En esta presentación, echaremos un vistazo al proceso de auditoría relacionado con la nómina y los recursos humanos. A medida que avanzamos en esta nota, desde el punto de vista de un tipo de incorrección material, generalmente nos preocupa más la nómina aquí. Pero claro, la nómina está muy relacionada con el proceso dentro de las grandes organizaciones que tienen recursos humanos y recursos humanos tienen muchas otras cosas involucradas que si nos preocupan, incluyendo las leyes relacionadas con la nómina, obviamente, las que más nos preocupan son las cosas que afectan a los estados financieros. Y eso incluye la retención de impuestos sobre la nómina. Pero hay otras cosas que también podrían incluir los controles internos, incluido el proceso de contratación y despido de los empleados de la plantilla, comenzaremos hablando del proceso de recursos humanos. Entonces, ¿cuál es el proceso de recursos humanos? Por supuesto, nuestro objetivo en el proceso de auditoría es comprender el proceso, ver cuáles son los riesgos inherentes en el proceso, ver qué ha implementado la gerencia en términos de controles internos para hacer frente a esos riesgos inherentes. Y luego ver si podemos confiar en esos controles internos o no diseñando entonces nuestras pruebas de control y nuestras pruebas sustantivas relacionadas con los recursos humanos específicamente, o más específicamente, normalmente relacionadas con las actividades de tipo nómina, aquellas que tienen un efecto en los estados financieros. Por lo tanto, el proceso de recursos humanos comienza con la implementación de políticas sólidas relacionadas con la contratación, capacitación, evaluación, asesoramiento y promoción, compensación y adopción de medidas correctivas para los empleados. Una vez más, todos estos son, por supuesto, muy importantes dentro de los controles de la organización. Entonces, desde ese punto de vista, nos preocupan muchos de estos tipos de artículos. Pero, obviamente, el área de compensación va a tener un efecto directo en términos de un factor material en los estados financieros. Así que ahí es donde pasaremos gran parte de nuestro tiempo. El problema principal involucra, por supuesto, las transacciones de nómina, las transacciones de nómina. Ahora, cuando procesemos las transacciones de nómina, nos ocuparemos de los gastos de nómina, así como de los pasivos relacionados. Esos pasivos con respecto a las retenciones por cosas como el impuesto federal sobre la renta, el seguro social, las transacciones de Medicare. Entonces, cuando pensamos en las transacciones relacionadas con la nómina, los recursos humanos, las transacciones primarias procesadas a través de la nómina y los recursos humanos son, por supuesto, los pagos de los empleados. Eso es lo que nos va a preocupar principalmente, eso va a tener un impacto directo en los estados financieros. Esas cosas sobre las que, por supuesto, se nos da una opinión sobre la acumulación y el pago de pasivos relacionados con la nómina, como el seguro social y los impuestos de desempleo. Por supuesto, este va a ser el tipo de cosa más confusa dentro del proceso de nómina. Por supuesto, cuando pensamos en si está o no razonablemente establecido, el componente confuso con respecto a la nómina es el registro en el proceso de retención de impuestos sobre la nómina y luego el pago de los impuestos sobre la nómina. Así que en términos de la complicación de un tipo de transacción para el proceso de la transacción, la nómina puede ser bastante complicada, porque si piensas en las entradas de diario involucradas, en realidad son entradas de diario bastante involucradas. Y van a ser, puedes pensar en las entradas del diario como una suma global para la nómina de todos los empleados. Y también puedes desglosarlo mediante las comprobaciones detalladas. Por lo tanto, la nómina puede ser en realidad un tipo de factor bastante confuso que analizamos especialmente. Además, cuando se habla de diferentes áreas y diferentes ubicaciones, así como de diferentes tipos de formatos de compensación de nómina para diferentes partes de la empresa, y posiblemente diferentes áreas del país o países. Por lo tanto, tipos de transacciones y cuentas. Así que tenemos las transacciones de nómina. Las transacciones de nómina pueden incluir, por supuesto, efectivo, podría incluir inventario, por ejemplo. Podríamos estar pagando a alguien en un proceso de tipo producción y, por lo tanto, su nómina es parte del costo del inventario. Podríamos tener cuentas de gastos directos e indirectos de mano de obra. Entonces, cuando pensamos en el trabajo directo y el trabajo indirecto, generalmente se relacionan con tipos de industrias que están haciendo inventario. Por lo tanto, si estamos en una empresa de servicios, probablemente no tengamos el valor directo o indirecto, incluso si estamos en una empresa de merchandising. Compra y venta de inventario puede no tener un factor tan importante como el directo. Sin embargo, si estamos haciendo el inventario, entonces podríamos tener un inventario directo e indirecto que tendríamos que considerar cómo aplicarlos a la nómina directa o indirecta que tendríamos que considerar cómo aplicarlos al costo básico del inventario. Y luego podemos tener otros pasivos relacionados y cuentas de gastos. Y luego, en las transacciones de pasivos de nómina acumulados, podríamos estar considerando o involucrando efectivo, y luego otros devengos, como los impuestos sobre la nómina y los costos de pensiones dentro del proceso de devengo para la documentación de nómina, los documentos que estarán involucrados dentro de la nómina y, por supuesto, habrá muchos de ellos porque la nómina es una de esas cosas que están creciendo en términos de tipos de regulaciones y lo que debe incluirse dentro él. Proceso de nómina Entonces, la documentación dentro del proceso de nómina, tenemos registros de prospectos de empleados, incluida la tasa de salario o salario. Tenemos el formulario W-4 y otros formularios de autorización de documentos. Recordará que el formulario W-4 es el formulario que van a completar generalmente cuando contratamos cuando se contratan por primera vez. Entonces, ahí es donde los empleados van a proporcionar esa información que nosotros o el empleador necesita para configurar todo, incluido cuál es su número de seguro social y todo, y luego, dónde está su dirección, donde se encuentran, así como el tipo de información de retención para ver, de modo que la empresa pueda calcular cuánto se debe retener. Por lo tanto, este es un documento muy importante para la configuración y el procesamiento del empleado en términos de los salarios que recibirá y los impuestos sobre la nómina que se le quitarán. Y luego tenemos las hojas de tiempo, es decir, la documentación de las hojas de tiempo, el cheque de nómina o el depósito directo. Obviamente, este va a ser un tipo de documentación importante, recordará en los cheques de nómina que tenemos que registrar en los cheques de nómina, la información que se ha retenido. Entonces, dentro del impuesto sobre la nómina, no podemos simplemente dar un cheque. Incluso si es un depósito directo, tenemos que dar en algún formato, cuál fue el pago bruto, cuáles fueron las retenciones, cuál fue el pago neto que realmente se recibió en algún formato a los empleados. Y eso nos puede dar información como el auditor también, los registros de nómina. Por lo tanto, queremos asegurarnos de tener el registro general de nómina, el archivo maestro de nómina, los informes de cambios del archivo maestro de nómina cuando hay algún cambio, los informes periódicos de nómina. Por lo que cualquier tipo de informe periódico que necesitemos otros informes y formularios fiscales. Así que tenga en cuenta que los formularios de impuestos sobre la nómina generalmente se harán, al menos trimestralmente, tendremos formularios trimestrales de tipo 941 que resumen esa información. Tendremos el formulario 940 anual, esos serán tipos de formularios de nómina que podemos usar. Y luego, por supuesto, tendremos un tipo de formularios de fin de año, que serán los W2 y las W3 funciones principales, recursos humanos, la función de recursos humanos es la autorización de contratación, despido, cambios en la tasa de salarios y salarios, salarios y deducciones de nómina. Así que eso es básicamente la supervisión del proceso de recursos humanos. Por lo tanto, la función de supervisión, revisión y aprobación de la asistencia y el tiempo de los empleados, el seguimiento de la programación de los empleados, la productividad y los cambios en los costos de nómina, que tenemos la función de cronometraje, los procesos de asistencia de los empleados y la codificación de tiempo de las distribuciones de cuentas. Y, por supuesto, cuando pensamos en estas funciones, cuando pensamos en el proceso de auditoría, nuestro objetivo es pensar en estas funciones, pensar en qué, qué debilidades podrían estar involucradas en ellas. Y luego, ¿qué controles ha puesto en marcha la empresa para posiblemente dar cuenta de esas debilidades o compensar esas debilidades? Y luego, ¿cómo podemos nosotros, como auditores, probar esos controles para ver si están en su lugar y si están funcionando? Y ¿cómo podemos hacer pruebas sustantivas en relación con estas funciones, así como si revisamos la documentación y las funciones, básicamente estamos teniendo en cuenta todo nuestro proceso aquí, y es que vamos a probar los controles internos de estas funciones en estos formularios, viendo cómo se van a implementar y usar, y luego ver cuántas pruebas sustantivas necesitamos hacer para dar una opinión sobre el proceso de nómina, el procesamiento de nómina, el cálculo de las deducciones de pago bruto y el registro neto pagado, el resumen de los pagos y la verificación de la distribución de la cuenta. Luego tenemos la función de desembolsos, pago de compensación y beneficios a los empleados. Y por último, tenemos la función del libro mayor, acumulación, clasificación, resumen de nómina en el libro mayor. Así que ahora queremos considerar la segregación de funciones y recordar que este va a ser uno de nuestros principales controles internos. Esto es lo que siempre que se piensa en controles internos, se quiere pensar básicamente en la segregación de funciones, la separación de funciones. Y el objetivo aquí es tener en los componentes clave que podrían resultar en que las personas tengan más fácilmente algún tipo de artículo relacionado con el robo o el fraude. Queremos tener dos personas involucradas o algún tipo de separación, de modo que eso sólo pueda tener lugar si hubo algún tipo de colusión con las personas involucradas. Así que vamos a tener aquí las funciones y luego vamos a tener los departamentos involucrados en ellas operando apoyando a los recursos humanos, el cronometraje, la nómina, la informática y el tesorero, por lo que el inicio de sueldos y salarios va a ser operando y apoyando. Luego tenemos el inicio de la contratación y el despido de empleados. Eso también va a estar involucrado en las actividades operativas y de apoyo. Contamos con la aprobación de ajustes salariales o salariales. Por lo tanto, la aprobación de los ajustes se hace por separado aquí, recursos humanos, luego tenemos la actualización de los registros de personal, todos los recursos humanos, la actualización de los registros de nómina, también los recursos humanos, la aprobación del tiempo y la clasificación del trabajo. Por lo tanto, el proceso de aprobación realizado por el operador y la revisión de apoyo de los datos de tiempo y la distribución de nómina que se realiza mediante el cronometraje. Luego tenemos la preparación de los registros de nómina, que se realizará mediante el proceso de nómina, así como el apoyo de si es necesario procesar la nómina generalmente será en algún formato. Preparación y firma de cheques de nómina, eso va a estar en ello, vamos a hacerlo porque podría hacerse en un proceso. Automatizado básicamente, posiblemente en la firma de cheques en una organización grande, especialmente si se trata de un tipo de situación de depósito directo, distribución de cheques de nómina. Eso se va a hacer por separado, ahora el tesorero maneja los cheques de nómina en este punto, y luego actualiza el libro mayor para la actividad de nómina, actualizando el libro mayor por separado de la persona que está manejando o manejando los cheques. Eso va a hacer todo. Y luego tenemos la comparación de los gastos mensuales de nómina del departamento con el presupuesto, realizado por el operador o de soporte. Y luego tenemos el cálculo del registro de impuestos sobre la nómina realizado por el proceso de nómina de nómina. Bien, entonces, ¿cuál es el riesgo inherente de la nómina? Recordarán, a medida que avanzamos en la nómina y en los recursos humanos, nuestro objetivo del proceso de auditoría es pensar en el riesgo inherente, pensar en el riesgo de control y luego pensar en lo que vamos a establecer como riesgo de detección, que es básicamente la cantidad de pruebas sustantivas que vamos a hacer. En otras palabras, ¿qué tan riesgoso es el proceso en general? ¿Cuáles son los controles que se han puesto en marcha por parte de la dirección? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cuántas pruebas sustantivas necesitamos hacer en ese caso, teniendo en cuenta esos factores? Así que el riesgo inherente, yo pensaría que el riesgo inherente es algo así como, simplemente inherentemente arriesgado, es simplemente arriesgado en sí mismo. Por lo tanto, si se han eliminado los controles internos del proceso de nómina, ¿qué tan inherentemente riesgoso sería?, necesitamos establecer el riesgo inherente. Luego debemos pensar en esos controles internos sobre qué tan efectivos serían para detectar cualquier problema relacionado con el riesgo inherente. Luego pensaremos en nuestras pruebas sustantivas como auditor para detectar cualquier otro tipo de problemas que puedan estar en su lugar. Por lo tanto, el auditor debe considerar el efecto de las condiciones económicas en los costos de nómina, la oferta de trabajadores calificados y la frecuencia de rotación de empleados. Por lo tanto, una vez más, al considerar el riesgo inherente, el auditor debe considerar el efecto de las condiciones económicas en los costos de nómina, la oferta de trabajadores calificados y su frecuencia de rotación. El auditor debe estar familiarizado con los contratos de trabajo existentes y el efecto de las regulaciones. Así que podríamos tener, ya sabes, contratos laborales que están actualmente en vigor, si tenemos sindicatos involucrados en el tipo de organización con la que estamos tratando, entonces, por supuesto, los contratos laborales a largo plazo son algo que queremos tener en cuenta que podría aumentar el riesgo, en términos de si hay volatilidad en esos contratos o no. O, y en la forma en que se establecen esos contratos, el riesgo inherente de los no funcionarios de la empresa es generalmente bajo. Entonces, cuando pensamos en los no oficiales, vamos a ver el riesgo inherente y vamos a establecerlo como más bajo. Ahora, por supuesto, si tomamos a todos los suboficiales y los sumamos podría ser un factor material. Pero el hecho es que cualquier individuo que no sea un oficial tiene más probabilidades de poder entrar y salir libremente de la organización y no estar en un factor de riesgo inherente en sí mismo. Pero, por supuesto, el riesgo inherente de los funcionarios en la empresa puede no ser bajo, debido a la capacidad de aprovechar su alta posición. Entonces, si pensamos en los oficiales, entonces, por supuesto, el hecho de que tengan más influencia y puedan aprovecharse de la influencia que tienen dentro de esa posición podría convertirlos en un riesgo más inherente dentro del proceso. Por lo tanto, la evaluación de riesgos inherentes, bajo comprender y documentar el proceso de gestión de nómina y recursos humanos basado en una estrategia de confianza. Ahora, entonces queremos planificar y realizar pruebas de controles en las transacciones de nómina. Así que vamos a entender y documentar el proceso de nómina y recursos humanos. Así que queremos, por supuesto, pensar en cómo se va a armar y luego planificar y realizar las pruebas de los controles. Entonces pensamos en esas pruebas de controles. Y luego vamos a establecer y documentar el riesgo de control para el proceso de gestión de nóminas y recursos humanos. Una vez que tenemos, por supuesto, el riesgo inherente y el riesgo de control, entonces podemos pensar en el riesgo de detección, y ese va a ser el riesgo que va a estar asociado con la cantidad de pruebas sustantivas que vamos a hacer.